El alcalde del distrito de Razuri, Elvis Díaz Cueva, se pronunció sobre la juramentación del Comité de Desarrollo Económico Local Provincial a realizarse este jueves 16 de febrero en Ascope y la presencia de la Municipalidad de Razuri exponiendo en la Feria de Actividades Productivas sobre el potencial de su distrito. Sí, bueno, es la juramentación del Comité de Desarrollo Económico Local Provincial. Vamos a estar presentes, nosotros somos parte de este comité. Como le dije al inicio, estamos con todas las ganas, con toda la proyección, iniciando por el desarrollo de nuestro distrito para coadyuvar con el desarrollo de la provincia, a ser una provincia fuerte, con diferentes variables. Luego de esa juramentación, hemos sido invitados a la feria de la actividad productiva, en la cual cada distrito va a exponer las bondades no solamente de su historia, su cultura, sino las bondades económicas, turísticas, y a lo cual, bueno, dentro de ellos, de la parte gastronómica. Y estamos preparando una exposición sin ánimo de develar el misterio, lo único que les puedo decir que va a ser en lo que corresponde a Razzoli, revolucionario, porque allí todos los que van a pasar por nuestro stand, van a ver, cada distrito va a ser una exposición, van a ver de que el distrito de Razzoli, sobre todo su capital mal abrigo, es más que la ola perfecta izquierda más larga del mundo. Entonces, vamos a ir con un equipo, vamos a llevar algunos eventos sorpresas y estamos trabajando full para ese proceso. También recargó que debe existir un trabajo mancomunado entre las diversas municipalidades de la provincia de Azcope para lograr un desarrollo íntegro donde se beneficie a la población en general. Por supuesto, miren, las individualidades, si es que no se conjugan o si no aportan a un distrito, no tiene sentido. Y le voy a ser claro, a un distrito le conviene el desarrollo también de sus vecinos, de los distritos vecinos. Y si uno es parte de la provincia, es fundamental que el desarrollo de la provincia alcance al distrito y el desarrollo del distrito alcance de la provincia. Ejemplo, Malabrigo, la capital del distrito Razzoli, es el único puerto pesquero industrial de la región y, por ende, el único puerto pesquero industrial de la provincia. Entonces, aquí hay una serie de actividades que generan ingresos económicos para todo, para toda la región y, en especial, para toda la provincia. Por ejemplo claro, nítido, específico, es el canon pesquero. Nuestra actividad de la pesca industrial genera recursos y, a través de la repartición del canon, se benefician todos los distritos. Por lo tanto, el desarrollo de Razzoli, como decía antes, es fundamental para el desarrollo de todos los distritos y, en su conjunto, de toda la provincia. Entonces, nosotros aportamos mucho de eso y estoy seguro que igual, en otros distritos van sumando y van aportando. ¿No? 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 ¿No?